En el rosario, la bala flema de palma, en cada camino tuyo llamo querido, hay una huella sagrada. En cada masa vecina, la bala y un herido de sangre, en cada masa de mi palma. En los heros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. En cada masa vecina, hay una herida que sangra en cada masa de paz. Hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas.